Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de cocina. Mi nombre es Natalie Pereira y te enseñaré a hacer una ensalada. Los ingredientes que necesitan son la lechuga, el pepino, el tomate, el aguacate, zanahorias y el de rezo. Lo primero que debes hacer es cortar la lechuga. Luego, debes cortar el pepino en cuatro secciones. Entonces, necesitas cortar el aguacate así. Puedes cortar las zanahorias. Ahora, puedes cortar el tomate. Debes erigir un aderezo. Yo, erigir este aderezo. Por último, colocos los ingredientes. Gracias por acompañarme. Ahora, en la comida principal. Hola, y bienvenidos a nuestro programa de cocina. Mi nombre es Christopher Kohhorst y voy a ayudarlo a preparar un plato de aras y frijoles. Los ingredientes necesitados serán los frijoles y el aras. Ahora, lo primero que vas a hacer es lenar dos olos con agua y levarlas a abolición. Luego, vas a agregar el aras a un olor y los frijoles a otra. Luego, los mezclar a ambos en un plato. Gracias y adiós. Me llamo Raven Garrett y ahora vamos a comenzar haciendo pan con queso. Primero, agarras dos pedazos de pan, un pedazo de queso, margarina, una cacerola, una espátula y un cuchillo. Pero primero, agarras la cacerola y la pones en el fuego a fuego lento. Después, abres la margarina, agarras el cuchillo, agarras un poquito. Lo pones en todo el pan, agarras el otro pedazo de pan, agarras un poco más de margarina y lo pones en el pan. Después, agarras los dos pedazos de pan, los traes a la cacerola. Ahora, tienes que esperar hasta que la cacerola esté caliente y los pones los dos pedazos de pan. Y esperas hasta que estén tostaditos. Para que esté un poco más rápido, le puedes poner el fuego un poco más alto. Cuando ya escuchas que se está cociendo la margarina, agarras la espátula y le das vuelta a los dos pedazos de pan. Y ahora esperas que el otro lado se haga tostado. Ok, ya cuando veas que esté tostadito el pan, agarras el queso que tenías y lo pones encima de un pan. Agarras el otro pedazo de pan y lo pones encima. Y esperas que el queso se distrate adentro del pan. Ahora le vamos a dar vuelta al otro lado que se cocine. Y ahora le vamos a bajar un poco al fuego para que se cocine bien. Y cuando ya veas que ya esté tostado de los dos lados, sacas el pan con queso y lo pones en el plato. Y ahí tenemos un pan con queso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!